Ahora, todos deben de votar por Salvador Narrala Alejandro César Salud. Eso hay que entenderlo. No, cada quien escogen sus diputados y sus alcaldes. Pero todos, esa es la alianza, todos debemos de votar por la fórmula presidencial. ¿O es que queremos que Juan Orlando se quede ahí? ¡No! Bueno, fíjense bien, cuando los pleitos entre diputados, cuando las competencias entre alcaldes hacen que el pueblo deje de perder el objetivo, entonces arriesgamos que se quede el Partido Nacional. Dejen esos pleitos entre candidatos, alcaldes y diputados, por el amor a Dios. Piensen más en las dudas en este país y en el pueblo que necesita un cambio para este país. Yo polvino esto a nivel nacional. Y ahora parezco bombero apagando fuego pueblo por pueblo, aldea por aldea, porque son unas competencias entre unos con otros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, hay un tercer elemento que quisiera mencionar. Le mencioné el primero. Agradecerle a Salvador, que es una personalidad de Honduras que accedió a ser el candidato presidencial de una alianza. Démosle un aplauso, allá hasta San Luis, a Xiomara Castro, y a Luis Valle, a Guillermo Valle, que se dieron, que se dieron sus posiciones para que Salvador fuera candidato a la presidencia. En segundo, estoy haciendo un llamado de atención a la dirigencia de Libre y a la dirigencia del Pino. Déjense de paspar a los que quieren que haganemos estas elecciones. Yo, es cierto, lucho por los diputados, y quiero diputados, es cierto. Y lógicamente la alianza quiere diputados, y quiere alcaldes también. Pero ahora, en este gobierno, teníamos 39 diputados primero, nos bajaron a 37, y ahora estamos en 29. ¿Para qué queremos diputados si vamos a perder la presidencia de la república? Ganemos la presidencia de la república, Gonzalda Urna Rala. Dejen esos pleitos en mis queridos. Para que nos respetemos aquí, el mal superior, el mal superior tenemos que vencerlo. Las divisiones entre nosotros tenemos que disminuirlo. Ahora resulta que por una credencial se están matando por un representante en un pueblo, si lo puso un diputado, el otro no le habla. Si un representante de un tribunal lo puso en alcalde, el diputado es enemigo, ¿cómo vamos a construir este país así? Yo he construido la dirección de movimientos, he construido partidos, pero construir una alianza es otro rollo. En ustedes dependen que realmente podamos ganar esta elección. se puede vencer el fraude, podemos vencer el continuismo, pero el pueblo tiene que ir masivamente a la surra. Hay un llamado formal al pueblo de hoy. Ustedes me apoyaron con la corta urna, me apoyaron con la resistencia contra el golpe, me apoyaron para fundar a libre, que ganamos las elecciones. ¡Apoyen a Salvador Herrera para que sea el próximo presidente de la ciudad! ¡Hasta la historia, siempre!